Siempre me gusta pescar, sí. ¿Y cómo viene la tarde? No, no, ahora no. ¿No sale nada? No, no hay pique. Dicen que hay palometas, ¿ha sacado alguna? Sí, allá hay una chiquita y yo saqué varias y las tiré al agua. Las tiré al agua. Sí, sí, sí. Se ve mucho, ¿no?, en esta época del año, aquí en la costa de la palometa, es lo que han dicho varios pescadores en la zona de bajadas grandes. Sí, sí, sí. ¿Con quién se encarna para sacar algún pez? El hombrío, tripa de gallina. Un buen pescador puede ser cualquiera, casi tiene suerte, nada más. Yo hace 16 años que vengo acá casi todos los días, menos días de lluvia, acá estoy. ¿Y siempre a pescar? Siempre a pescar, ¿qué más? ¿Con qué encarnamos? Yo, por ejemplo, si nunca vine a pescar. Yo siempre encarno con tripa de gallina porque es más barata. ¿Y sale algo o no por estos días? La semana pasada, en media hora, había sacado un moncholo y un armado de dos kilos y pico cada uno. Después, nunca más. ¿Cómo viene la pesca? Más o menos. Hoy estamos encarnando con masa, a ver qué sale. ¿Cómo se prepara la masa? Bueno, este con pan rallado, se moja un poquito y se aprieta, se amasa, se amasa, se va mojando, se amasa, se amasa, hasta que queda como una pasta, una cosa dura. Y con eso se encarna el anzuelo. Con eso pescamos. Antes pescábamos así, pero ahora, no sé, vamos a ver. Reunión de amigos, de mate y de muchos años. Qué lindo. Sí. No, la pesca es un pretexto para venir, pero en realidad venimos a tomar mate y a charlar. Qué lindo. La mayoría somos jubilados del Banco Bersa, así que tenemos muchas cosas para contarnos y recordar. Usted está armando en estos momentos su reel. Sí, sí, sí. ¿Con qué va a encarnar? Todavía no sé por qué estoy esperando que el señor saque algo y porque yo tiro con una carnadita viva que me saca él. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias.